Me encanta la prosodia. Con ese nombre de señora de provincias. La prosodia es el metalenguaje que utilizamos para dar sentido a nuestra conversación. Porque las personas que hablan en un solo tono, con una entonación nula o una entonación repetitiva, se hacen realmente aburridas. Las rocas metamórficas denominadas genéricamente cornubianitas gutiérrez que le veo. Se hacen monótonas. De ahí es donde viene el término mono-tono. Si tu entonación siempre es la misma, en realidad estás restringiendo tus capacidades para comunicar. Compañeros y compañeras, lo primero un reconocimiento especial, no solamente al pueblo de Madrid. Es una lástima. Tenemos que intentar evitarlo. Demos ritmo a las frases. Es el recurso que tenemos para realmente parecer emocionado, parecer implicado con lo que estamos diciendo. También puedo ir lento para enfatizar. Y por último, está nuestro viejo amigo. El silencio. Lo escuchan? Es el silencio. No hay nada malo en un poco de silencio. A veces es un poco hasta conveniente. No tenemos que llenarlos con... Porque el silencio en sí puede ser muy poderoso. El ritmo va a menudo también del tono que le ponemos a distintas frases. ¿Dónde dejaste las llaves? ¿Dónde dejaste las llaves? Misma frase, distinto significado. Por eso le denominamos metalenguaje. Y por último, el volumen. Lo siento, asusté a alguien era para darle un poco de emoción. Lo cual no significa que hablar más alto continuamente no canse igual que hablar sin ritmo. Tú me quieres mucho, pero no me grites. Porque pueda atraer la atención de las personas, incluso siendo más silencioso. Por un lado desea la vida contemplativa, y por otro lado, quiere la presencia pública. Ahora ya podrías estar en un escenario como este, dando una charla a la gente, pidiendo matrimonio, pidiendo un aumento de sueldo, o dando un discurso. La cuestión es que no utilices el mismo metalenguaje para transmitir tus ideas a distintos interlocutores y en distintos contextos. Sea lo que sea, si es algo importante, no lo digas todo igual. Es una idea que vale la pena difundir. Estoy un poco cerca, ¿no?